Buen día gente bonita, espero que se encuentren todos muy bien, el día de hoy les quiero hablar de un tema que pues para mí es bastante delicado porque realmente es algo que en su momento me dolió, al día de hoy ya no me duele, ya sané esa herida pero gracias a que ya no estoy con esa persona que ya saben a quien me refiero, así que pues el día de hoy puedo hablar libremente sobre esto y contarles de las cosas con las que él me manipulaba y me acusaba y que se me hacen al día de hoy muy bajo y el día de hoy lo van a entender por qué, pues bueno, en los audios anteriores ustedes pudieron ver que él me acusaba múltiples veces de tener un novio, de que salía con un novio por el simple hecho de que mi hermano tenía su novia y pues él salía con ella, entonces él quería asumir que yo también debía salir con alguien, esto no era algo nuevo que él hacía, esas técnicas de manipulación y de victimizarse siempre las aplicaba, siempre me las aplicaba de que te fuiste con tal amiga, seguramente te fuiste con un novio que tienes por ahí, o sea, yo no podía salir con amigas porque esas amigas se convertían en un novio o se convertían en lesbianas y de verdad que yo con mucho respeto para las lesbianas, yo no tengo nada en contra de las mujeres en ese aspecto, pero él lo utilizaba de esa manera, o sea, lo utilizaba para atacarme, entonces siempre me decía eso de que si yo salía y me arreglaba o me cuidaba o algo así era porque tenía alguien más, o porque quería alguien más, o porque quería alguien rico, incluso una vez estábamos discutiendo ya de las últimas discusiones que tuvimos, porque bueno, ya como pudieron ver teníamos infinidades de discusiones y sí hay muchas cosas repetitivas porque él se encargaba de repetirme esas cosas y no me dejaba sanar mis heridas, siempre era como una cosa tras otra, siempre eran acusaciones falsas, porque cuando dices, bueno, te acusan por algo que sí hiciste bueno, pues entonces lo asumes y ya, pero cuando te acusan de algo que ni siquiera has hecho, pues entonces como que te empieza a calar y durante el tiempo pues se hace más molesto, entonces un día me dijo que para qué me arreglaba, que para qué me ponía bonita, entonces yo le dije que para mí misma, porque me gustaba vivir conmigo misma y me gustaba vestirme de esa forma y me decía que había perdido peso, como ustedes ya lo pudieron escuchar en los audios pasados, me gustaba más mostrar mi figura y pues bueno, yo creo que a qué mujer no le gusta mostrar cuando uno se siente bien, o sea, yo creo que es la naturaleza de las mujeres es mostrarnos, pero bueno, él siempre lo tomaba de una forma negativa, siempre lo pido de una forma negativa, o sea, él prefería que yo estuviera chave y como lo menciona, o gordita, porque él pensaba que estando yo gordita me tenía insegura, porque él sabía que a lo mejor teniendo yo sobrepeso no había muchas opciones de que los hombres me voltearan a ver o que se interesaran por mí, entonces él siempre jugaba como que con eso, siempre, o sea, fue una discusión que tuvimos durante el matrimonio, de que yo no podía hacer nada porque ya me sacaba un supuesto novio y como pueden ver en esos audios no fue excepción, ¿no? Entonces, bueno, una de esas ocasiones que él y yo nos peleamos, íbamos en el coche y me decía que para qué me había vestido así, bla, 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 porque, ah, porque traía un pants que mostraba parte de mi tobillo, o sea, un pants que mostraba parte de mi tobillo, entonces, inclusive yo les hice un video de ese día que les dije que me había molestado porque me fui a hacer el pedicure y que a él le había disgustado que yo trajera una sudadera y un pants porque eso era ropa de hombre y que ya no saliera con él, se vestía así de esa forma y con arte, entonces ese día fue que me dijo, ay, no, me dijo así, ¿qué hombre se va a interesar por ti o que tú quisieras dejarme y buscarte a alguien más? ¿qué hombre se va a interesar por ti ya con tres hijos? Y ya, entonces yo la verdad me molesté mucho y le dije, mira, ¿sabes qué? volteé y le dije, ¿as qué? A mí hasta casada me quieren, así le dije, o sea, yo lo dije por molestar, pues, pero pues él obviamente se súper me ofendió, o sea, él primero me tiraba y me insultaba y luego cuando yo se la regresaba no la agotaba, entonces no, que no sé qué, después de que se contenta me dice, oye, pero lo que me dijiste es en serio, le dije, no, o sea, no es en serio, pero pues no me estés diciendo que yo ya no puedo encontrar a alguien si te dejo porque la verdad no creo que esté, creo que se me hace que esto está muy alejado de la realidad, o sea, el hecho de que yo esté contigo y algún día te dejo no quiere decir que yo ya no pueda conseguir a alguien más, o sea, creo que eso no es por ahí la cosa, ¿no? El punto es que él siempre intentaba como hacerme menos en esa cuestión de que yo no me sintiera bonita o que yo no me sintiera deseada, pero él a mis espaldas sí hacía algo de lo que me acusaba, o sea, al contrario, él me acusaba a mí de infidelidad, pero realmente el infiel aquí era él, y fue él, y fue él siempre, él siempre fue el infiel desde el día uno, y me costó mucho darme cuenta y reconocerlo porque uno siempre se lo quiere negar, uno siempre quiere pensar que no es verdad, de dar como la oportunidad de la duda, pero pues esa oportunidad de la duda pasaron muchas veces, y fue cuando ya, o sea, le digo que con el tiempo uno se da cuenta, uno abre los ojos, y pues bueno, el día de hoy les voy a hablar de este tema porque pues fue muy sonado en los audios pasados, pero yo no podía explicarles el B sin explicarles el A, no, o sea, tenía que explicarles y mostrarles esa parte, esas fases, para luego que ustedes pudieran entender estos audios, y estos audios tienen que ver con la que fue amante del Katas hace, bueno, cuando nació Iván, o sea, calculenle, seis años, y pues bueno, con ella yo tuve una conversación bastante larga antes de yo salir de la India, como ustedes ya lo saben, se los mencioné en los audios respectivos a ese día, pero no les había puesto el audio completo, hay algunas otras cosas que ya y yo hablamos, esas no tienen mucha relevancia, pero el día de hoy les voy a mostrar lo que sí tiene relevancia y lo que tiene que ver con esto que estoy viendo el día de hoy, porque él se las jacta de buen musulmán, de que es fiel, de que es el mejor de todos, o sea, todos los demás somos nada, él es el, como le decía, el rey de Kashmir, el rey musulmán, entonces el día de hoy lo voy a exponer de esta forma, porque la verdad ya estuvo bueno que a mí se me acuse de lo que yo no hice, pero él sí lo hacía, ¿y con qué me refiero? Con la infidelidad, y pues bueno, en este audio van a poder ustedes escuchar como ella me comenta que él la contactó hace cuatro meses, o sea, yo les hablo que cuando yo salí de India, yo cuando yo salí de India fue en junio, entonces calcúlenle, mayo, como en enero, como a finales de enero que la contactó aproximadamente, no me dio una fecha exacta, mejor que como cuatro meses, y la había contactado, pero, o sea, no me sorprendía que la contactara hace cuatro meses, porque pues realmente él y yo ya no estábamos juntos, y yo pues digo, bueno, mientras él y yo no estamos juntos, a mí que se contacte, la mismísima reina Isabel, y la saque de la tumba si quieren, pero pues a mí no me interesa, no me importa si contacta alguien cuando ya no está él conmigo, lo que sí me interesó fue lo que me dijo después de esa gente bonita, porque eso fue lo que sí me dejó en, sí me sacó como de onda, porque me afirmó o me confirmó algo que yo tenía sospecha desde hace mucho, y desde que aparte de que él me fue infiel en ese tiempo, él siempre lo siguió siendo, tenía sus métodos, estas veces lo más seguro es que lo ocultó mejor, simplemente hizo eso, y no se los digo porque yo suponga, sino porque él me lo decía, él me decía que si algún día tuviera alguien fuera, o sea, alguien con el que me engañara, él lo iba a ocultar mejor, porque ya no se iba a dejar que lo cachara como hay sabido, o sea, siempre me amenazaba con eso, siempre me amenazaba con que iba a tener una segunda esposa, siempre me amenazaba con ese tipo de cosas, por eso, lamentablemente el día que yo hablé con mi hija, pues le mencioné eso de que si quería tener otra mamá, porque él siempre me lo dijo, me lo amenazó y enfrente de mis hijos también, gente bonita, entonces no fue algo como que me lo sacara yo de la manga, es algo que él siempre usaba, ¿no?, para lastimarla, ni fuera por el hecho que yo no podía sanar como esa herida de engaño, y pues bueno, gente bonita, el día de hoy van a darse cuenta ustedes también, que no nomás es de mi boca, lo van a escuchar de ella, de la señorita Muscan, bueno señora Muscan, porque ella ya está casada, gente bonita, y gracias a Dios que ya está casada, Alcaca se le cebó con ella, no sé si acertó con otras, pero al menos con ella sí se le cebó, y aparte yo me acuerdo que él quedó traumadísimo con ella, porque pues ella fue de que, bueno, yo no sé cuántas veces se dieron ni nada, no tengo como detalles muy específicos, la verdad ya a esta altura no me interesa saberlos, lo único que sé es que ella me dijo, y me lo comentó y me lo afirmó, que él la contactó a ella hace dos años, gente bonita, o sea, hace dos años, eso no tiene que ver con nuestro divorcio de ahorita, ni con nuestra situación de ahorita, de que si estamos juntos o no, hace dos años él y yo estábamos juntos, estábamos casados, estábamos comenzando una nueva etapa, estaba yo trabajando, o sea, realmente sí me quedé en shock, cuando ella me comentó que hace dos años la contactó, y si la contactó a ella es porque contactó a todo su ganado, entonces él estaba, y siempre ha estado sobre las mujeres, sobre otras mujeres, me dio mucha pena, porque la verdad pues yo vivía engañada, yo viví pensando que este hombre valía la pena, y no solamente por eso, sino porque él se las jacta de santo, de que él no hace nada, de que él no mueve una piedra, de que él es el mejor musulmán, mejor todo, y los demás, o sea, yo soy lo peor, soy de lo peor, me acusa de cosas que él se hacía, y yo lo entiendo, y siempre se lo dije, yo creo que tú a mí me acusas de algo que tú haces, o sea, tú crees que yo soy igual que tú, entonces me juzgas base a tus actos, y pues bueno, lamentablemente ese día, solamente terminé de confirmar, que siempre fue así, y que, así eran las cosas gente bonita, entonces el día de hoy pueden escuchar ese audio, voy a terminar este video, para que ustedes puedan escuchar el audio, va a tardar, unas horas en subirse el audio, porque se, se tiene que subir con los subtítulos en español, nada más les quiero recordar, para subtítulos en español, en el audio, simplemente vayan en la parte de aquí a vivita, y le ponen la CC, si en el CC nada más te salen audios automáticos, o en inglés, vayan como al engrane, hay como un engrane de configuración, y ahí le pueden poner, audio y traducción, y le pueden poner en cualquier idioma, para que les salga traducido al español, entonces gente bonita, el día de hoy van a ver eso, se van a dar cuenta de eso, y pues, lamentablemente es así, esto sigue como lo mencioné, esto es guerra, y no voy a parar, hasta el día que yo me reúna, con mis hijos, gente bonita, los quiero mucho, gracias por el apoyo, les mando un fuerte abrazo, y continuamos.